Pero visto de manera casi humanitaria, de manera humanitaria, es como un montón de gente que viene aquí buscando una vida mejor. Exacto. ¿Cuál es la solución? Bueno para los que ya están aquí probablemente darles la oportunidad a los que son trabajadores, a los que han estado estables en su trabajo por mucho tiempo, que obviamente no tienen récord criminal, que no constituyen un problema para la sociedad. Creo que a esos hay que darles la oportunidad de resolver, de arreglar su documentación. Y los demás, no sé si recuerdas que hubo un programa de inmigrantes, trabajadores, ofrecerles eso, documentación para que puedan venir a trabajar temporalmente, porque los inmigrantes no se quieren quedar aquí. Ellos quieren trabajar, hacer dinero y regresar a su país.